Hola, mi nombre es Juan Carlos y les voy a presentar el proyecto número 2 de Pintos, programas de usuario. Introducción y objetivo. El código que ya viene implementado encarga y corre a los programas de usuario. No existe ningún tipo de interacción para correr los programas. El objetivo es poder interactuar con el sistema operativo mediante las llamadas al sistema. La mayor parte de nuestra implementación en los archivos del directorio UserProc. ¿Qué haremos ahora? Corremos los programas pasando el nivel del kernel. Permitiremos correr más de un proceso a la vez. Se harán pruebas corriendo programas de usuario. Para correr un programa de usuario tendrá que ser la ilusión que el programa tiene el control total de la máquina, pero tendremos que cargar múltiples procesos tratando de mantener esa ilusión. Aquí tenemos una imagen que explica. Archivos fuente. Los archivos a modificar se encuentran en la carpeta UserProc y serán los siguientes. Process.h y Process.c. Cargan los formatos de ejecución y vinculados a binarios y corren los procesos. Contienen la información general sobre el ejecutable. En él se indican las posiciones de las tablas de cabecera de sección y cabeceras de programa. Aquí tenemos Process.h, donde tenemos las funciones, y Process.c. Entre algunas funciones podemos hacer la copia del archivo, mandar a cargar y mandar a ejecutar. PageDir.c y PageDir.h, maneja las tablas del hardware 80x86, permite al CPU traducir una dirección virtual a una dirección física, y no se permiten modificar estos archivos. Aquí podemos ver cómo se crea el nuevo directorio, y destruye algunas direcciones. syscall.c y syscall.h Se realiza una llamada del sistema cada que un proceso de un usuario necesite algún servicio del kernel. Actualmente, este código no tiene nada más que una impresión de que se hizo una llamada del sistema. Se deberá implementar la función syscall.handler. Checa los números definidos en leave, syscall, nr.h, control de procesos, sistema de archivos, entre otros. Exception.c y exception.h Estos archivos se encargan de manejar excepciones cada vez que un proceso del usuario accede a una operación privilegiada o prohibido del kernel. Actualmente, imprime la excepción y termina el proceso. Algunas soluciones para el proyecto requieren que la función page hold sea modificada. Aquí podemos ver acerca del código. Como imprime la excepción. gtc.c y gtc.h Estos archivos configuran la tabla global de los descriptores. Que es una tabla que describe los segmentos que están siendo usados. No se necesitan modificar estos archivos. Solamente puedes leer para tener una idea de cómo funciona la tabla. Tss.c y tss.h. Pintos utiliza tick state segment para la conmutación de tareas. Esto ocurre cuando un proceso del usuario es interrumpido por el interrupt handle. No es necesario modificar estos archivos. Solamente puedes checarlos para ver cómo funciona el tss de pintos. Utilizando el sistema de archivos. ¿Qué haremos? En este proyecto se tendrá que interactuar con el código del sistema de archivos. Debido a que los programas de usuario son cargados desde ahí. Los archivos que se deberán entender su funcionamiento son files.h y filesys.h. Sobre todo por sus limitaciones. No se deberá modificar el código. Limitaciones del sistema de archivos. No hay sincronización interna. Tamaño de archivos fijos. Limitaciones del sistema de archivos. No hay sincronización interna. Tamaño de archivos fijo. No hay subdirectorios. El nombre de los archivos está limitado a 14 caracteres. Entonces, cuando exista un crash en el sistema, podrá corromperse el sistema de archivos. Comandos. Crear un disco simulado con un sistema de partición de archivos. Esto se realiza ejecutando en pintos makethisfile.dsk filesys.size2 de la carpeta userprof.build. El comando crea un disco simulado llamado filesys.dsk. Para formatear la partición del archivo del sistema, se utiliza el comando guión f y guión k en el sistema de comandos del kernel. Copiar el programa en el disco. Para poder cargar un programa, se debe usar el sistema de carga de archivos. Pero pintos ya no proporciona un sistema sencillo. Pero que podrá ayudarnos en este proyecto y se encuentra en filesys. Hay que tener unas limitaciones. Como no tendremos sincronización interna, el tamaño se crea en el momento. No hay subdirectorios, nombre limitado. Y lo más importante, el archivo puede tirar el sistema y dar el disco de manera que no se pueda reparar. Para ejecutar un programa, primero se crea un disco con la partición del sistema de archivos. Se formatea el sistema de archivos. Se copia el programa echo en el nuevo disco. Y finalmente se corre echo. Pasando el argumento x, se deberá implementar el pase de argumentos y se va a utilizar. Y aquí podemos ver que es lo que vamos a meter en la terminal. Pintos, make this, filesys.dsk, guion, guion, filesys, guion, size2, el cual es el tamaño del filesys, guion, f, guion, q, guion, p, examples, echo, guion, echo, guion, guion, echo, mandamos a llamar echo y corremos echo. ¿Cómo trabajan los programas de usuario? Pintos puede ejecutar programas en C normales siempre y cuando se ajusten en la memoria y solo utilizan el sistema llama a implementar. Cabe destacar que malloc no se puede aplicar y no pueden ejecutar programas que utilicen operaciones de punto flotante. El directorio src, examples, contiene unos programas de usuario de muestra. Pintos puede cargar los ejecutables elf con el cargador provisto en userprog diagonal process. Y así es como termina la introducción al proyecto número 2 de Pintos.